¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es de fiesta de salvado, es de fiesta de condenado, es de fiesta en el cielo, es de fiesta en la tierra. ¡Gloria a Dios! 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 Tú me das fuerza con tu presencia, oh mi Dios, tú me renuevas, salga todo mi ser, renueva mi espíritu. Tú y te deseo, te anhelo, te deseamos Jesús, tenemos hambre de ti, tenemos ser de ti, tenemos hambre de ti, te deseamos. El Señor le bendiga hermanos, en esta tarde es una bendición, estar llegando a cada uno de sus hogares por medio de este video y poder saludarles y saber que el Señor está a nuestro lado y a su lado también. Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos ha dado de poder llegar hasta su hogar y saludar a todos los pastores del movimiento evangelístico pentecostal, a sus esposas, a sus hijos, sus valientes congregaciones que están pastoreando. Bendiciones a cada uno y tenemos la promesa del Señor que Él dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una tremenda bendición, una tremenda promesa que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Quiero llegar hasta El Salvador y poder saludar a mi hijo, hermano Nahum Tejada, a su esposa Eva de Tejada, a mis nietos Leslie, Marilyn y Brian que están viendo este video. Deseo que el Señor les bendiga poderosamente y que el Señor esté guardando sus vidas, ya que estamos viviendo tiempos difíciles, pero para el Señor no hay nada imposible. Él siempre está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es maravilloso creerlo y vivirlo, porque Dios es bueno. El Señor les bendiga a cada uno y que el Señor derrame cada vez más y más bendición sobre sus vidas. En sus alas habitan, en sus sombras morales. En sus alas habitan, en sus sombras morales. No temeré No me angustiaré No temeré No me angustiaré Porque Dios cuida de mí Su mirada está en mí Porque Dios cuida de mí Su mirada está en mí No temeré No me angustiaré 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 No temeré No me angustiaré No me angustiaré Porque Dios cuida de mí No me angustiaré 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 y que se deje sentir en gran manera. Jesús dijo a los religiosos de su tiempo, erráis, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Nosotros somos personas que no solamente tenemos los escritos, sino que estamos viviendo lo que en ellas se describe en cuanto a lo que es la manifestación del poder de Dios haciendo milagros. Y hablando acerca de milagros, hoy en día es cuando más se necesitan estos, porque la situación apremia, la situación en la situación en que estamos viviendo escasea casi todo, pero tenemos a un Dios proveedor, a un Dios creador y especialmente que tiene cuidado de los suyos. Así que pastores, congregaciones, amistades, miembros y todos aquellos que están mirando este video, que el Señor los esté fortaleciendo y que estemos en buena posición para poder seguir adelante. Pensando en esto, a través de los tiempos, tenemos el programa radial La Voz Pentecostal, que dice el tiempo de los apóstoles sigue su marcha. El movimiento evangelístico pentecostal está en el tiempo de los apóstoles, porque no solamente tenemos palabra de Dios, sino también tenemos poder de Dios que se deja sentir a través de las grandes señales, de las grandes sanidades y los grandes milagros que nuestro Dios está haciendo en medio del ministerio del movimiento evangelístico pentecostal. Se me viene a la memoria lo que sucedió con el profeta Elías, conocido como el profeta de fuego. Elías fue el que oró para que por tres largos años y medio los cielos se cerraran y no hubiera lluvia sobre la tierra de Israel. Pero oiga bien, el mismo hombre que provocó la sequía y que no lloviera durante tres años y medio, ese mismo hombre estaba sufriendo las secuelas, sufriendo los resultados sobre su vida de la sequía que vino sobre Israel. Nosotros estamos en medio de una pandemia que a la luz de las Escrituras y especialmente trayendo a memoria lo que nos dice Éxodo, el capítulo 15 y el verso 26, que habla ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu sanador. Así que nuestro Dios suelta los castigos sobre toda la humanidad, castigos que la misma humanidad provoca para que Él reaccione y mande mensajes a que si nos podemos arrepentir, si podemos rectificar y arreglar cuentas con nuestro Creador. A través del libro de Apocalipsis y a través de la historia conocemos que hay hombres que en vez de ablandar su situación y en vez de quebrantar su corazón delante de Dios, lo endurecen más, parecido así como lo que sucedió a Faraón de aquellos días cuando estaba cerca la liberación del pueblo de Israel. Así que ninguna enfermedad de la que envíe a los egipcios te enviaré a ti porque soy tu Dios o soy tu sanador. Nosotros conocemos a Jesús como salvador y no solamente como salvador, lo conocemos como nuestro sanador. y es imposible que la iglesia del Señor no esté sintiendo las secuelas y que la iglesia del Señor no esté sintiendo los efectos mientras el castigo o mientras lo que Dios ha determinado sobre las naciones en estos tiempos suceda sobre de ellos, la iglesia está sintiendo pero ya la Biblia habla en el Salmo 91 que hay promesa que la plaga no va a tocar tu morada. Tenemos promesa de parte de nuestro Dios. Así que es imposible que no participemos de alguna manera de las secuelas o de los efectos de la plaga que está golpeando a todo el mundo. Pero sí sabemos que cuando haya pasado esto nosotros vamos a estar de pie vamos a estar firme porque estamos escondidos en el gran poder de nuestro Dios. Me viene a la mente el tiempo de la iglesia primitiva. Se nos dice que la iglesia primitiva casi cerca de los primeros dos siglos estuvo sin templos pero sin embargo en medio de la persecución en medio de la falta de locales adecuados ella siempre buscó la forma de estar predicando y de estarse extendiendo en la predicación de este glorioso evangelio. Pastores congregaciones se nos dice claramente que ellos se reunían en las casas buscaban la forma de estar reunidos para edificarse delante de Dios edificarse a través de su palabra edificarse a través de lo que era el espíritu de congregación nunca separar hoy al estar en nuestros hogares sin poder salir de ellos y sin poder estar en las casas de predicación estamos haciendo las reuniones de grupos familiares su servidor no ha faltado al programa de la iglesia que tenemos aquí en Irving Texas y Dios nos ha bendecido a la familia y yo como padre y abuelo me he aprovechado para estar con mis nietos y también con mis hijos aprovechando la situación para lo que es el estudio de la palabra la iglesia no se ha sentido en el no se ha resentido en el sentido de que porque no hay oportunidad para reunirnos todos los miembros de la iglesia sin embargo los efectos y resultados no han mermado tenemos la bendición la iglesia está de pie de esa misma manera exhorto y hago un llamado a los pastores que ninguna circunstancia nos va a doblegar ninguna circunstancia nos va a dar el chance o la oportunidad para aprovechar para no orar para no estudiar la palabra para no estar en reuniones porque la Biblia dice donde están dos o tres congregados en su nombre está la promesa de que él va a estar en medio de ellos la iglesia tiene que seguir adelante no es tiempo de quejarse sino que es tiempo de hacer lo propio así que hablando de la pandemia que está azotando todo el mundo y estamos sabidos que todo está originado en Dios y esto va a llegar a la aplanada va a llegar a su límite cuando Dios quite su mano y ya no sea un gravamen sobre la raza humana él es el que tiene la última palabra en él comienzan todas las cosas y en él terminan todas las cosas así que no es tiempo para estarse lamentando ni es tiempo para decir que será de nosotros porque sabemos que hemos confiado en un Dios que el esconderse en él como dice el Salmo 91 está habitando bajo la sombra del omnipotente así que estábamos hablando de Elías y en medio de las repercusiones de la sequedad sobre la tierra de Israel Elías encontró un arroyo donde fue sostenido o alimentado por el tiempo indicado de ese arroyo aún hasta un cuervo se nos menciona en la escritura y que este cuervo proveía para Elías lo que es pan y no solamente pan sino hasta carne pregúnteme a mí donde conseguiría donde iba a conseguir el pan el cuervo y donde obtendría la carne pero lo que sé que milagrosamente Elías tenía lo necesario de esta misma manera cuando el riachuelo se secó entonces se le dieron indicaciones que buscara a la viuda de Zarepta y ahí se refugió hasta que volvió a llover sobre la tierra de Israel Hermano Pastor Congregaciones Miembros en lo particular y amistades en lo general tenemos un Dios donde estamos refugiados y escondidos en donde en Él vamos a ver la victoria Sentimos a los enfermos sentimos a los que están de luto sentimos a todos aquellos que están sufriendo grandemente por esta pandemia el Señor les alivie su carga el Señor les dé fortaleza y el Señor les dé ese confort que tanto se necesita porque las palabras no son suficientes pero el poder de nuestro Dios si puede gloria a Dios reconfortar o fortalecer el alma de cada uno de nosotros el Espíritu en el año 92 alguien me hizo una pregunta usted está seguro lo que está haciendo y cree que se va a poder yo respondí a esta persona he visto el poder de Dios obrar y así como lo he visto obrar sé que el Señor lo va a hacer también acá en los Estados Unidos hoy gracias damos a nuestro Dios por los miles y miles de personas que el movimiento evangelístico pentecostal ha logrado con la tenacidad de la predicación del glorioso evangelio con un tinte y un toque de poder y de avivamiento damos gracias a Dios por esos miles de bautizados y que Dios nos ha dado una tarea y que nos ha permitido que nos extendamos conforme a su santa voluntad entonces el lema es he visto a Dios obrar Dios es fiel Dios es verdadero y basado en ese testimonio vamos a orar en esta tarde vamos a orar por todos los que están pasando en situaciones difíciles como también orar por aquellos que se conforten más y que en ningún momento vayan a claudicar en la fe que el Señor gloria a Dios les ha puesto en su vida oremos en el nombre del Señor Jesucristo y que el Señor nos bendiga a través de esta oración Padre de gloria grande grande eres tú estamos conscientes oh Dios que de tiempo en tiempo tú tienes la forma y tú tienes la manera de cómo visitas a la humanidad y cómo le mandas el mensaje necesario y adecuado maestro en esta pandemia coronavirus Señor hay gente que está llorando a sus enfermos hay personas que están llorando a sus muertos hay otros que están en la batalla de la enfermedad y los embates de la enfermedad pero estoy creyendo oh Dios que así como tú me has permitido ver grandes milagros y grandes manifestaciones tuyas sé que en este momento también oh Dios puedes dar al aliciente dar fortaleza dar libertad dar protección a todos oh Dios de los que la están necesitando en este momento es en tu nombre Jesús que lo estamos haciendo y que estamos citando o apoyándonos en la promesa que están en tu palabra así que mi Señor bendice a todos bendice a todos los ministros bendice a todas las congregaciones bendice a todos los miembros en lo particular y bendice a todos aquellos aleluya que en este momento necesitan el toque glorioso tuyo necesitan la bendición tuya en tu nombre Jesús aleluya gloria a Dios amén y amén 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 Gracias por ver el video. ¡Hay fuego, don Dios! ¡Aleluya! ¡Tómalo! 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 Como el amor de las venas de raíz El que prefiere, nunca piértele Corazón de ese viento, no puede enfermer El que prefiere, nunca piértele Corazón de ese viento, no puede enfermer Tómalo, tómalo Llénate, llénate Tómalo, tómalo Llénate, llénate Tómalo, tómalo Llénate, llénate Llénate, llénate Lozsís Tómalo, tómalo Llénate, llénate Tómalo, tómalo Llénate, llénate